La medicina tradicional tiene muchas limitaciones y en enfermedades crónicas sobre todo. Definitivamente, y orgulloso padre de que dos hijos se dedican a lo mismo. A lo mismo, sí. ¿Y cómo le llaman otra vez la que usted ejerce? La especialidad se llama biomedicina, es una nueva medicina, son conceptos que vienen a estimular y activar al organismo. No depende de tantos medicamentos, estar tomando antiinflamatorios, analgésicos, sino más bien estimular las capacidades del organismo cuando están deficientes, cuando se han perdido esas capacidades. Entonces, existen una serie de terapias que surgen en Europa, precisamente en Alemania, y que tienen tiempo trabajando con este tipo de terapias con muy buenos resultados. ¿Cuántos años tienen haciendo? Yo tengo practicando la medicina hace 35 años, pero con este esquema empezamos a trabajar hace 30 años. Y ya establecido, ya con los hijos y con todo el esquema, lo iniciamos hace 25 años, ya como protocolo. Ya tenemos un protocolo que hemos estado desarrollando con el tiempo, que nos ha dado, afortunadamente, muy buenos resultados con pacientes ya considerados críticos, estados terminales, ya pacientes muy manejados, y pues hemos logrado, gracias a Dios, cómo estabilizarlos, cómo manejarlos adecuadamente y que se hayan recuperado. ¿Cuál es una experiencia de las que usted dice, esto sí es lo mío y aquí es lo que marca mi vida? Bueno, cuando llega una niña de dos años de edad, como una muñequita de trapo. ¿Qué le llama muñequita de trapo? Pues no sostenía la cabeza, el cuerpo muy flácido, no te veía, no escuchaba. Y esta niña, empezamos a trabajar con ella a finales de 2013. Una niña que posteriormente sostuvo la cabeza, a los cuatro meses empezó a gantear, y después de dos años de tratamiento, está caminando. Entonces, es un caso muy bonito. Este caso es una enfermedad muy rara que se llama leucodistrofia metacromática. Esta niña nos recomienda en otros países, Uruguay, Italia, Chile, y empezamos a ver pacientes de tu muñequita. Yo sé, digo, lo sé porque ha venido a dar conferencias en Estados Unidos, y nos podríamos pasar horas platicando. Pero, ¿nos quiere resumir lo que realmente usted quiere proyectar a nuestra gente en todos los lugares? Porque usted hace una labor altruista, y lo sentimos, lo sabemos. Sí, nos interesa que la gente tenga información, que conozcan un poquito más de medicina. Desafortunadamente, hay mucho paciente crófilo que está llegando a casos críticos, por falta de información, por no tener otras opciones de atenderse, de manejarse adecuadamente. Entonces, cuando nosotros damos estas pláticas, estas conferencias, es con el objetivo de crear conciencia, de que se quiera aún un poquito más, de que le ayuden al organismo a que responda mejor. Yo lo comento mucho en mis pláticas, le digo que para que haya un buen resultado, no depende únicamente de lo que hace el médico. También es muy importante la participación del paciente. Y si logramos conjuntar estas dos cosas, el resultado va a ser bueno. Y no hay nada más importante que mantener un buen estado de salud, mantener y conservar una buena calidad de vida. Entonces, nuestro objetivo como médicos es crear esa conciencia, tratar de hacer medicina preventiva. ¿Para qué esperas a llegar a complicarte cuando podemos evitar una complicación? Ese es nuestro objetivo y lo hacemos con mucho gusto, poder participar, aportar un granito de arena con la información que le pueda llegar a gente. Y si esta gente se beneficia, nos sentimos contentos por eso. ¿Cómo pueden llegar a ustedes por medio de las redes sociales, su número de teléfono, por favor? Sí, como no, tenemos Facebook, Clínica Biomédica Vida Nueva, tenemos el teléfono de la Ciudad de Los Mochis, 6688151563 y el de la Ciudad de Tijuana, 6642002439. ¿Su nombre completo, por favor? Ernesto Alonso Valdés Belderraín. ¿A dónde lo pueden encontrar en las redes sociales? Sí, como Vida Nueva Clínica Biomédica, ahí estamos los tres. Ok, y usted doctor, me permite este folleto, es muy importante para nosotros, para que en la cámara lo capte, un mensaje final, digo final por lo pronto, ¿no? Para nuestra comunidad y para las personas que lleguen a esta información. La vida es muy bonita, la vida es muy apreciada y hay que conservar la buena salud para disfrutar de esa vida. Los invito a que hagamos un esfuerzo, a que participemos en nosotros, que nos queramos un poquito más para tener esa calidad. Nos dijo un pajarito que acaba de ganar o acaba de participar en un concurso de deporte, ¿qué deporte? Sí, participamos en un torneo de tenis, el tenis es regional, van deportistas de varios lugares y sí, tuvimos la oportunidad de quedar campeones. Campeones. ¿Cuántos años tiene el doctor, si se puede saber? Sí, cómo no, sin ningún problema. Gracias a Dios los he vivido, mi Dios me ha dado la oportunidad de disfrutarlo, 61 años. 61 años, ¿cómo ven mis queridos televidentes y la gente que nos va a llegar a la información? Para Triunfadores Magazine, nos quisiera compartir, muchas gracias doctor, encantadísimo, doctor, algo que nos pueda compartir, muy personal. Muy personal, pues yo quisiera que la gente se concientizara, la vida se vive una vez y hay que vivirla con calidad, disfrutar, porque también es muy breve. Entonces, hay que disfrutar el momento y vivir en tiempo presente. Para lo pasado ya pasó y el futuro es incierto, hay que vivir en tiempo presente. Definitivamente. Bueno, mi queridos gentes, muchas gracias por estar en sintonía y vamos a tener muchas sorpresas para nuestra revista Triunfadores Magazine y síganos buscando ahí en Facebook, Triunfadores Magazine y en triunfadoresmagazine.com o revistatriunfadores.com. Nos vemos la próxima, mi nombre es Gerardo Miranda y estuvimos aquí con los doctores Ernesto Valdez López y Ernesto Valdez del Rey. Mi nombre es Gerardo Miranda, nos vemos la próxima y recuerden, vida nueva clínica biomédica.